Hola, hoy vamos a mostrar como trabajar con crowd que nos va a hacer para hacer las animaciones de por ejemplo grupos de gente o grupos de animales o grupos de cualquier cosa que deseamos animar. Básicamente necesitamos dos helpers que los encontramos acá y dos delegados que van a ser los objetos a moverse. Esto funciona así, el delegado va a operar los comportamientos que nosotros vamos a asignar a los helpers, de acá se mueve todo, nosotros tenemos estos comportamientos, yo solo voy a explicar el label, el label label y el sig label, voy a dar un ejemplo de ellos, y se van creando, vamos a asignar el sig label, lo asignamos, y en este lado vamos a estar el botón de reducción y de acá está bastante importante para definir un parámetro, el sig te va a pedir un objeto a buscar, que va a ser este cuadrado moral, una vez que hacemos eso, tenemos el comportamiento definido, nos vamos a elegir los asignments, elegimos los delegados y el comportamiento, en este caso es SIT, y lo vamos llevando a este panel, el del medio, nos faltó el 4, y lo colocamos, una vez resto, le colocamos aquí, y ya tenemos los delegados asignados, ya, y le ponemos SOBRE, y ahí si se fijan bien, los delegados se dan vuelta y van a buscar el cuadro, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa acá? todos los delegados se superponen entre sí, eso es lo real, entonces aquí les vamos a agregar, les vamos a agregar otro comportamiento que se llama PREVIO, le damos PREVIO, y vamos a elegir, pronto reducción, los mismos delegados, y así, se dan a, eh, no se van a encontrar el precio, ahí está, vamos a agregar un poquito más de, de red, y cada quien lo saca, una vez que la asignamos, el otro es que al, al dije más sin, y de nuevo hacemos también, eh, ok, y de nuevo lo vamos a resolver, eh, eh, y los vamos, y si se fijan bien, pues tú puedes referrals de igualmente, ahí date más de, eh, eh evisiés, bueno, acuyó, bueno, si no quedan, bueno, nobers educateles, well, no are resultó a ver, algo hicimos mal, le voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 el... después vamos a ver porque falló esto pero vamos al... pero qué es lo que pasa acá? por ejemplo este es este cubo vamos a hacer un obstáculo que los delegados nos van a evitar, para eso vamos a enseñar un nuevo comportamiento que se va a llamar a void, vamos a new a void a void higiénico lo creamos elegimos el cubo que hace el obstáculo a evitar vamos a higiénico asignes y de nuevo vamos a poner el... el... y lo vamos a resolver muy bien, podemos activar el cubito y formar el cubo... al cubo moral bueno, más adelante vamos a ver cómo ocupar esto con CAD y... y ver qué otros comportamientos hay bueno? hasta pronto